Yo canto de noche y canto de día Cuando amanezca hay voz a David Porque tengo el sabor Y que tanto se anhela Tengo la sangre gaitera en mis penas Dale que dale Dándole ahora Y vengo rullando el canto de mi voz Donde ya ya canta nunca cantando Dale que dale Dándole ahora Dándole ahora Y vengo rullando el canto de mi voz Donde ya ya canta nunca cantando Yo nací gaitera Y vivo aquí Este cijera y me siento feliz Porque tengo el sabor Y que tanto se anhela Tengo la sangre gaitera en mis penas Dale que dale a la cantora Y vengo rullando el canto de mi voz Donde ya ya canta nunca cantando Yo canto de noche y canto de día Cuando amanezca hay voz a David Porque tengo el sabor Y que tanto se anhela Tengo la sangre gaitera en mis penas Dale que dale Y vengo rullando el canto de mi voz Donde ya ya canta nunca cantando Donde ya ya canta nunca cantando Tengo la sangre gaitera en mis penas Donde ya canta nunca cantando